Bueno, llevaron tres años de gestiones. Primero comenzó con la postulación de edificios municipales en todo el país, de los municipios y comunes pertenecientes a la RAM. De esos edificios que se presentaron 45, cinco edificios fueron elegidos para hacer la rehabilitación energética y de esos cinco, a tres de ellos, a través del programa Euroclima Más, que entrega dinero a países de América Latina y el Caribe y financiado por la agencia francesa, pudimos lograr que el Jardín de Infantes sea uno de los tres edificios del país beneficiado con este subsidio. ¿Qué significa rehabilitación energética para que la gente entienda bien en su casa? Dentro de los trámites que tuvimos que hacer durante estos tres años, cuando postulamos los edificios, fuimos elegidos en una primera etapa para que desde la Universidad de La Plata, el equipo técnico del Laboratorio de Arquitectura, vengan a colocar artefactos de medición. Se midió la temperatura en invierno, en verano, la cantidad de humedad, el clima. Con todos esos parámetros pudieron hacer un estudio de eficiencia energética, de cuánta energía perdía en el invierno, cuánta energía ganaba en el verano, cuánta humedad permanecía dentro del edificio, porque recordemos que no es bueno que los edificios tengan mucha humedad, sobre todo por el tema, no solo de que se generan dentro del edificio hongos, sino también por una cuestión de salud. Elaboraron todos esos parámetros y vieron que podíamos mejorar todas esas cualidades del edificio a través de tres acciones. Una posible era levantar todo el techo y colocar más aislación térmica en el techo. El techo es uno de los lugares por donde más se pierde energía y donde más se gana energía en el verano. Eso, bueno, era una opción viable, bastante conocida, digamos, pero era bastante problemático en el jardín, levantar todo el techo, sobre todo porque es un edificio nuevo. La otra opción era retirar las aberturas existentes y colocar aberturas nuevas de mejores prestaciones y con doble higriado hormético. Y la tercera opción que nos propusieron de la Universidad de La Plata fue envolver al edificio con un sistema de aislación. Nosotros pedimos que quede esta tercera opción por varios motivos. Primero, porque se puede trabajar en el exterior del edificio sin hacer muchas modificaciones al edificio nuevo. Y segundo, porque es un sistema constructivo nuevo de aislación que sirve para rehabilitar edificios, sobre todo porque a veces a la gente que quiere hacer este tipo de acciones les resulta muy complejo cambiar una abertura, levantar un techo. En cambio, con este sistema pueden estar viviendo dentro de su vivienda y mejorar la eficiencia energética. Y además porque es un sistema constructivo nuevo que nos pareció una buena oportunidad para dar a conocer en San Carlos, no solo para los profesionales que quieran proponer a sus clientes estas nuevas opciones de mejoras energéticas, sino también para generar mano de obra local en este sistema que en el futuro va a ser de una amplia actuación. ¿Cuánto tiempo va a llevar la obra y cuándo tienen previsto iniciar? La obra es más o menos alrededor de un mes, depende del clima, sobre todo porque todo se trabaja en el exterior y porque hay que coordinar en el jardín las tareas que se van a realizar en las paredes del patio interno y con las medianeras en horarios donde no estén los chicos en la vivienda. Entonces, cuando la empresa venga a comenzar los trabajos, gestionaremos junto con el jardín, la comuna y la empresa, cuáles son los horarios adecuados y los días adecuados. Bien, decías que es un sistema nuevo, es decir que la gente que viene conoce cómo se aplica y es mano de obra especializada, por eso no se hace por ahí con gente de acá. Sí, si bien el sistema es bastante sencillo porque consiste prácticamente en colocar placas de telgoport de muchísima densidad, pegarlas a la pared y después hacer un revestimiento con una malla y con un revoque especial y pintura. Lo que sucede es que tiene todos los elementos técnicos como unas grampas específicas como para contener al telgoport y que no se vuele, que no se caiga, que no se rompa. Hicieron especial hincapié en el jardín de infantes en hacer una doble protección en el primer metro cincuenta que es el lugar donde los chicos pueden golpear, partir una pelota, tirar una silla. O sea, tuvieron en cuenta todo el edificio, la función del edificio como para que este sistema a su vez sea lo más apto posible.